El próximo fin de semana se llevará a cabo la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor José Saúl Grisales Grisales. Esta ordenación se convierte en un evento de gran importancia para el pueblo sonsoneño y la iglesia católica de todo el país. Para nuestro municipio porque es un hijo de este municipio, hijo de nuestro pueblo, miembro de nuestra comunidad, nacido, criado, bautizado acá en esta parroquia madre, la parroquia catedral. Y para la iglesia de manera especial porque es un hijo de la iglesia, un hijo de nuestra parroquia, un hermano sacerdote, nuestra diosis de Sonsonrio Negro y además de eso el anterior párroco de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá acá en Sonson. Esta ceremonia será presidida por Monseñor Héctor Ebalestero, nuncio apostólico del Papa Francisco en Colombia. Alrededor de unos 40 obispos esperamos, cerca de unos 200, 300 sacerdotes vendrán representación desde Ipiales, de muchos lugares de Colombia donde han conocido a nuestro Monseñor José Saúl, porque muchos de nosotros hemos sido alumnos de él, hemos tenido que ver con él directamente en nuestros trabajos, en nuestro ministerio y además pues en la cercanía y en la amistad. Es una fiesta que no es solamente de nuestro municipio y de la iglesia diosesana, sino de la iglesia universal y de todos los lugares donde él ha prestado un servicio que se alegra y nos alegramos de esta nueva destinación que el Señor le hace. La ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor José Saúl Grisales se realizará el próximo sábado, 17 de marzo a las 11 de la mañana en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La invitación es para todas las personas, que bueno que nos demos cuenta de la magnitud de este evento, un acontecimiento que nos debe llevar a saltar de gozo en todos, cada uno de nosotros que hacemos parte de esta comunidad. Repito, es un evento cívico, un hijo de nuestro pueblo, un evento religioso, porque es un hijo, un hermano nuestro que recibe una tarea especial de ser consagrado obispo y se le asigna a una diócesis particular en el sur de Colombia, la diócesis de Ipiales. Con el fin de llegar a un mayor número de feligreses, esta ceremonia será transmitida en vivo y en directo por el canal comunitario Sonson TV.